Son siete crisis del sistema capitalista, entre ellas está la crisis hídrica. Y nosotros lo que hemos hecho desde el primer día que hemos estado en el gobierno, nos hemos preocupado de construir empresas, de hacer represas, de generar pozos, especialmente para garantizar el agua potable en las ciudades. Ya sacamos nuestro plan justamente contra la sequía. Hemos distribuido varios equipos a los municipios para que puedan, de alguna manera, enfrentar este tema. Por lo tanto, ya se están ejecutando varios programas en todo el país para la construcción de empresas, hemos hecho pozos, en fin, una serie de elementos para poder garantizar el agua en nuestro país.